Muy buenos días con todos. Somos de la unidad educativa Nueva Concordia y el día de hoy vamos a realizar la castración quirúrgica del cuy. Como primer paso, desinfectamos con yodo en la parte de los testículos y anos. Como segundo paso, colocamos lidocaina o anestesia alrededor de los genitales. Nosotros la colocamos por cuatro partes. Como tercer paso, cortamos con el bisturí tres capas de la piel. El corte debe ser pequeño. El corte debe estar vivo. El corte debe ser pequeño. Una vez cortado, presionamos levemente para sacar el testículo. No, 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 no. Una vez afuera, colocamos las pinzas para evitar que sangre y así poder cortar con mayor facilidad el testículo. Y ya por último, solo saturamos la herida de ambos lados y desinfectamos con yodo. Gracias por ver el video.